Bueno, ya pasemos a grabar. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más, o duda, o algo que me quieran preguntar sobre esta forma negativa. La clave es recordar el orden, obviamente, el orden de la estructura, y la clave, sobre todo, es recordar cuándo das, cuándo du. Cuándo das, cuándo vas. Esa es la clave en el negativo. ¿Sí? Bien. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Ya estamos familiarizados con el du y con el das. Por lo menos ya los conocemos. Entonces, no nos va a... No les va a sorprender que acá en las preguntas también aparezcan du y das. Con la cual te dirá, otra vez. Bueno, por lo menos los conocemos, ¿no? Ahora, el hecho de conocer ya du y das, hace que sea un poco más, si quieres, sencillo, conjugar el negativo o familiarizarse con la estructura del interrogativo. ¿Cómo hacemos una pregunta en el presente simple? Vamos a estudiar, a examinar, mejor dicho, esta tabla, que es la de conjugación de las preguntas. A primera vista, aparecen los pronombres personales otra vez. El I, el you, el he, el she, el it, el we. Otra vez está ignorado el you plural. Parece que el autor no quería gastar, que gastaran tinta los del editorial. Están forrados en guita los de la editorial del libreto, pero bueno, el tipo no quiso repetir. Y el pronombre de él. Ahora, ustedes fíjense que están los pronombres, como les había dicho. Pero fíjense que ya no están al principio de la oración. A nosotros, a ver, en español es como en el habla de todos los días, nos da lo mismo. ¿A dónde está el sujeto? O sea, cuando preguntamos algo, es como que lo dijéramos en afirmativo, con una entonación de preguntas. En realidad, la gramática española también cambia. Cuando estamos haciendo una pregunta, la posición del sujeto. Pero nosotros cuando hablamos, no nos ponemos a pensar en gramática. Mirá que vamos a pensar en cómo formar la oración detenidamente, mientras estamos hablando con, dame, no sé, dame un kilo de esto, un kilo de otro, y voy a estar viendo cómo formar la oración gramaticalmente. Tampoco es así. Y fíjense, como les dije, que también aparecen nuestro conocido du, y nuestro querido y conocido, y nunca bien ponderado das. Aparecen de vuelta. Ahora, ¿Qué pasa acá? Más allá de que, como yo les había dicho, el interrogativo, el verbo, tampoco lleva ese al final. Se antipone al sujeto. Claro. El du y el das. O sea, que los auxiliares que vimos en el interrogativo, el du y el das, van a ir al principio de la oración cuando estamos preguntando algo. Primero el auxiliar, primero el auxiliar, primero el auxiliar, primero el auxiliar, y por si tenían dudas, primero el auxiliar. Pero ahí ya no está el not. Ahí ya no está el not. Porque estas son preguntas que no negamos. Existen las preguntas en negativo. Como cuando decimos en español, ¿No venías vos? ¿No venís hoy? Por ejemplo, ahí estamos negando y estamos preguntando. Pero por ejemplo, en el primero dice, ¿Do I walk? ¿No? Sí. Tú dices, Yo camino. ¿Te estás preguntando? ¿Te estás preguntando? Se pone el du porque es una pregunta. No le iría a la pregunta. Claro. Pero, o sea, cuando es una pregunta, cuando es una pregunta, siempre primero va a tener que, la primera, el primer componente, el primer ítem, el primer componente de la estructura de la pregunta, siempre va a ser un auxiliar. O sea, puede ir du, o puede ir das. Ahora, la pregunta es, perdón, ahora sí. El interrogante es, ¿cómo sé yo si primero tengo que escribir du o tengo que escribir das al principio de la pregunta? ¿Cómo sé? La clave es saber cuál es el sujeto de la pregunta. O sea, ¿sobre quién trata la pregunta? ¿Sobre qué trata la pregunta? ¿Sobre quién o qué estamos preguntando? Por eso, acá, el auxiliar das, pasa igual, fíjense, el das, ¿con qué se usa? Con los sujetos que son él, con los sujetos que son ella, y con los sujetos que son ello. ¿Sí? O que hacen referencia a esos pronombres. Y acá lo mismo. El das, lo vamos a escribir primero, en una pregunta, si el sujeto es él, si el sujeto es ella, o si el sujeto es ello. O algún sujeto que haga referencia a él, a ella, o a ello. ¿Sí? Si el sujeto de la oración es distinto a alguno de estos tres, o algún sujeto que no haga, no hace referencia a ninguno de estos tres, el sujeto, el auxiliar que vamos a tener que escribir al principio, es du. por ejemplo, y acá voy a recurrir a unos ejemplos con du, por ejemplo. ¿Por qué acá escribo du al principio y no das? porque el sujeto que tengo acá por empezar de la pregunta, estoy preguntando por they, por ellos. ¿Sí? fíjense que they usa como auxiliar do. Es negativo y por ende en pregunta también. La diferencia es que en negativo le agregamos el no, pero eso es para que para negar. Entonces, they y por qué acá uso el do y no uso das. al principio y porque el sujeto de la pregunta es vos, es el you, o ustedes, si se quieren. Recuerden que el you usa do. Hay que tener, por eso le dije que hay que tener, hay que recordar estas correspondencias, ¿sí? Solamente para el he, sí, it. Para el he, she, it, o cuando tenés un sujeto, claro, que hace referencia a él, ella o ello. Cuando en vez de él, tenés como sujeto, por ejemplo, mi papá. En vez de ella, tenés como sujeto Ana María. En vez de ello, tenés como sujeto mi perro. Bueno, es más o menos esa relación. Entonces, únicamente usamos das al principio cuando tenemos como sujeto la pregunta, o sea, ¿quién está referida a la pregunta? He, she, it, o alguno, o un sujeto que haga referencia a ellos tres. Por ejemplo, Ana, nombre de mujer, obviamente, o Harry, como Potter, nombre de varón. Fíjense, acá no usamos do al principio para preguntar, usamos das, porque Ana es como decir ella, she, y Harry es como decir él. Por eso, primero usamos das. Entonces, siempre primero el auxiliar, sea das o sea du, luego, el sujeto de oración, ¿por quién estamos preguntando? Estamos preguntando por Ana, estamos preguntando por Harry, estamos preguntando por ellos, they, estamos preguntando por vos o por ustedes, you. ¿Qué es lo que estamos preguntando de Ana en este caso? Si ella, si Ana juega, ¿sí? Play, otra vez, si Ana juega al básquetbol. ¿Qué es lo que estamos preguntando de Harry? Si él, a menudo, often, ¿qué es lo que hace menudo? El verbo arrive. El verbo arrive en inglés quiere decir llegar. Entonces, estamos preguntando si Harry, a menudo, o muy seguido, llega tarde. lo que está marcado en negrita es la conjugación del verbo. Esto es una verbo de frecuencia tal como se había visto junto con el afirmativo. Fíjense, auxiliar sujeto verbo sinés. Auxiliar ¿Qué dice entonces ahí, profe? Harry, a menudo. Llega ¿Sí? Este verbo quiere decir llegar. Entonces, como estamos preguntando por Harry, lo traducimos como llega. Harry, a menudo. Llega tarde. Late sería tarde en este caso. y aquí se repite lo mismo con diferencia de auxiliares porque va de acuerdo al sujeto. Va en concordancia siempre con el sujeto y el auxiliar. Auxiliar sujeto verbo. Auxiliar sujeto verbo. Como podemos ver el interrogativo en las preguntas presente simple es una estructura de tres partes. Auxiliar sujeto verbo auxiliar sujeto verbo. A diferencia del negativo que son cuatro partes. son tres si es que consideramos la abreviatura obviamente la consideramos como una pero bueno. Entonces, habíamos visto Ana juega al básquet Harry a menudo llega tarde y acá la traducción ellos hablan italiano y vos vivís esto ya lo habíamos visto acá arriba el termo leves vos vivís do you live in Australia vivís en Australia vos vivís en Australia o si quieren entrar ustedes viven en Australia lo principal es recordar la estructura y siempre recordar las concordancias con qué sujetos va du con qué sujetos va das eso es clave por lo demás es más mecánico saben que después del auxiliar el negativo viene el no el verbo nunca lleva la s y siempre va al final fíjense al final al final al final al final no importa la oración donde yo vea siempre en la estructura de presente simple termina con el verbo verbo play verbo speak erai live drink speak y sin s sin s tanto en negativo como en preguntas sin s de la misma forma fíjense este ejemplo que bueno lo dio acá que no lo habíamos visto que dio el autor acá está conjugando le está preguntando a una persona por eso está el you vos ¿no? vos y para el you obviamente usamos el do recuerden para el do do you fíjense para el do se usa entonces esa es la pregunta ¿no? el vos vos caminas el verbo caminar do you walk vos caminas auxiliar sujeto verbo vos caminas hasta la escuela el you sería hasta o hacia school es la escuela ¿sí? vos caminas hasta la escuela o esta palabra o de una cosa o la otra o vos tomas ahí sí es tomar no de tomar porque acá estamos hablando del colectivo ¿sí? es agarrar o por ejemplo tomar del colectivo ¿no? entonces vos caminas a la escuela hasta la escuela o tomás el colectivo vas do you take or do you take the bus o tomás el colectivo acá el sujeto es you entonces sí o sí tenemos que usar como primera parte de la estructura de la pregunta perdón era una auxiliar ¿y cuál auxiliar usamos? si el sujeto es you usamos el do tal como lo podemos ver acá ¿sí? entonces todo esto traducido sería vos caminas hasta la escuela o vos no queda bien decirlo de vuelta vos caminas hasta la escuela o tomás el colectivo ¿sí? obviamente preguntando por una rutina fíjense en estos dos ejemplos que siguen más abajo vamos a utilizar estos dos ejemplos que están acá la pregunta no la estructura sino la pregunta no la estructura de expresión de simple sino la pregunta empieza con where where en inglés quiere decir donde o a donde fíjense que la estructura de la pregunta en presente simple empieza con das en ese caso ¿por qué das y no do y porque ahora me fijo y veo que el sujeto de la oración es Ana otra forma más latina de escribir Ana ¿sí? ¿y por qué? si el sujeto es Ana tengo que ponerle un das adelante no un do y porque Ana hace referencia allí hace referencia allí hace referencia a ella nombre de mujer ¿sí? estamos hablando no estoy hablando de mí no estoy hablando directamente de vos de persona en persona estoy hablando de una tercera persona ¿sí? estas tres son las terceras personas que hay si la tercera persona es un masculino es si la tercera persona es un femenino es ella si la tercera persona es un neutro es it por eso acá si el sujeto es Ana el auxiliar que tenemos que usar es das y si acá no tuviéramos un auxiliar perdón si acá no tuviéramos Ana pero si tuviéramos el das acá podemos poner cualquiera de estos tres sujetos ¿sí? o cualquiera de estos tres pronombres bien ¿dónde Ana que hace? verbo siempre sin S fíjense que sigue siendo sin S sigue siendo sin S en final sigue siendo sin S el final ¿dónde? nosotros primero decimos en la pregunta quizás el verbo ¿no? ¿dónde juega Ana al básquet? where does Ana play basketball otra vez auxiliar sujeto verbo sin S y el último ejemplo que da comienza con la palabra when que quiere decir cuando y sigue con el auxiliar do ¿por qué sigue con el auxiliar do? porque el sujeto de la oración es el you entonces recuerden que al you le corresponde do ¿sí? al you le corresponde do bien es como que yo le estoy preguntando en segunda persona a alguien que tenga un frente mío o una distancia relativamente cerca o a quien le estoy preguntando directamente algo por eso es una segunda persona cuando vos usually se había visto anteriormente cuando vimos a breve frecuencia usually usualmente cuando vos y acá viene el verbo get up como pueden ver sin S tampoco get up levantarse no despertarse lo que viene después levantarse get up levantarse entonces si juntamos toda esa traducción debe ser cuando vos si lo debemos incluir te levantas usualmente cuando vos te levantas usualmente o cuando te levantas vos nosotros no somos de preguntar con usualmente capaz que decimos generalmente cuando sos de despertar es como decir a que hora sos de despertarte no no somos de usar el usualmente tan seguido ello si es mucho más común bueno esta es la conjugación del interrogativo las preguntas la clave como sigue siendo como han visto la como se le dice esto la clave sigue siendo la concordancia entre el sujeto y el auxiliar recordar que sujetos usan el das que sujetos usan el do si recordar que hay cinco sujetos que usan el do y tres sujetos que usan el das es más fácil desde mi punto de vista recordar primero cuáles son los sujetos que usan el das porque son menos pero cada cual puede asociarlo de otra manera no hay una sola forma bueno con respecto a las preguntas o alguno de los temas de los dos temas que vimos hoy o del negativo quizás escucho las preguntas que tengan las dudas que tengan sobre alguno de estos dos temas así aclaramos las dudas igualmente en la semana me pueden preguntar si ven que no les voy a contestar en la semana profe yes entonces el el s o el es va en el verbo cuando es afirmativo en cambio el el s va en el negativo y el interrogativo pero del auxiliar solamente del do o el das claro vos vas a ver que el das es como había dicho el verbo nos lleva a ese el verbo nos lleva a ese interrogativo el verbo nos lleva a ese negativo sin embargo la ese se la pusieron la es porque como es un verbo el tú también es un verbo es un verbo que puede ser o sea el tú como verbo existe no es solamente auxiliar el tú como verbo quiere decir hacer pero acá está usado como verbo auxiliar entonces como también es un verbo si le tengo que poner una s y nos regimos por las reglas que se vieron en el afirmativo como el verbo termina no le tengo que poner es entonces el tú no le puedo poner la es entonces el verbo no llevará la es acá pero los tipos se lo hacen genial para decir bueno vamos a poner la es al auxiliar cuando corresponda he she e él ella y ello así que tal cual el verbo no lleva s acordarse que no lleva nunca es el verbo pero que esa s que no está en el verbo está en el auxiliar das recordar cuando usar das y no olvidarse de poner el not o si se acuerdan de la abreviatura ponen la abreviatura o como ustedes quieran capaz que dicen yo me acuerdo de la abreviatura pero no la quiero poner la abreviatura quiero poner la formal bueno está bien no hay problema así que bueno tal es la historia de la s solamente en el afirmativo lleva s el verbo o es dependiendo de la acuerdan que eso depende de la terminación del verbo por eso está la clase del afirmativo está la según con qué terminación de verbo es cuando lleva qué terminación tiene el infinitivo es si lleva s o es los que terminan en o llevan s los que terminan en x también los que terminan en y así que bueno igualmente eso está en la clase anterior no hay problema eso se puede rever bien qué otra pregunta o consulta tienen aunque a ustedes les parezca insignificante puede ser que algún otro también la tenga entonces puede llegar a ser interesante porque capaz que más de uno comparte la misma pregunta pueden preguntar por chat por micrófono no hay problema yo no tengo ninguna profe bueno alguien que quiera preguntar algo pregunta algo que se les haya quedado olvidado afirmativo bueno listo entonces bueno entonces hemos llegado a completar el verbo presente simple hemos visto negativo hemos visto preguntas otra vez fíjense en el verbo no lleva s no lleva s otra vez el do you la combinación más famosa para la pregunta do you porque le estamos preguntando algo directamente a alguien do you do you así que bueno bueno hemos visto negativo hemos visto preguntas interrogativo complementando el afirmativo que vimos en la clase pasada así que bueno si no hay más preguntas si se puede si se acuerdan de alguna pregunta si se acuerdan de alguna duda me preguntan al campus si no lo pueden hacer para el campus por alguna razón me preguntan por algún otro de los medios sí me preguntan por whatsapp me preguntan por instagram profe el lunes entonces el examen el lunes 8 que es el lunes que viene si mal no recuerdo sí el lunes 8 el lunes 8 yo voy a enviar lo más terminado que pueda a veces lo puedo enviar a la madrugada a veces no el lunes voy a estar enviando por mail interno del campus un link como hice en el primer tp evaluativo en este caso yo todavía no si va a ser un link para un formulario de google o si va a ser un pdf o un word para que ustedes editen y me lo manden en cualquier caso se van a dar cuenta o se lo voy a decir un día antes o un día antes total no hace mucha diferencia entonces eso lo van a recibir el lunes en en la casilla de del campus y bueno ustedes como pasó en el primer tp evaluativo van a tener la misma cantidad de tiempo que tuvieron en ese momento 72 horas así lo pueden hacer ¿sí? siempre en mi casa hablo por mí quizás algunos profesores también lo hagan creo que sí no puedo hablar por mi lado eh oye profe porque también tenemos sociedad de estado igual también nos deja profe aparte de que tienen otras materias porque como hemos dicho algunas veces con otros profesores con los cuales acordamos digamos aparte porque no es una invención mía esto es una recomendación que viene de de la de hace unos años ya viene o sea perdón de hace unos años de cuando empezó la pandemia quiero decir eh de dar unos días porque primero que ustedes tienen otras materias pero la 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 situación no es la misma que cuando estábamos en presencialidad más allá de que ustedes no empezaron con presencialidad empezaron con virtualidad primero no es la única materia que tienen aunque son las primeras materias las de promoción directa como la mía y otras dos más o una más que tienen de promoción directa eh que son las primeras son especiales para aprobar antes que las materias obviamente que son con final obligatoria porque bastante después tienen carga de apuntes para para estudiar para los finales así que bueno primero tienen una segunda tienen una vida también o sea no es que están las 24 horas conectadas a la a la pc al celular a donde sea no a la notebook netbook o lo que sea y tercero que tienen una vida que no solo es el hogar sino también que es el trabajo y aunque no estén trabajando fuera de su casa quizás están trabajando en su casa o quizás sean a más de casa que es el doble de laburo o cualquier otro trabajo así que así que bueno eso sí buenísimo profe que lo puede dejar el parcial dentro de las 72 horas buenísimo gracias así que bueno listo entonces si alguien quiere preguntar alguna otra cosa más todavía no lo terminé ensamblar al parcial o sea es como que pero sí tiene que ver con el tema que quedó afuera del del primer parcial que fue instrumental todo lo que tiene que ver el único tema de vocabulario específico que quedó afuera del primer parcial que fue instrumental e insumos y luego that was to be y todo lo que vimos después de todo lo que vimos después del del primer parcial o sea a partir de instrumental e insumos de la última fotocopia de vocabulario específico todo de ahí adelante es lo que va a estar incluido en en el segundo en el segundo tp o segundo parcial así que bueno así será alguna otra cosa que quieran preguntar no no gracias bueno listo entonces cualquier cosa si se les ocurre algo me olvidé de preguntarle al profe ya saben donde me encuentro bueno les dejo un abrazo grande que la pasen bien buen comienzo de semana ya le comienzo de la semana pero bueno buen comienzo de la semana y cualquier duda ya saben si bueno nos estamos gracias profe igualmente gracias profe luego luego